Último Minuto Maestro Square gane ¡Defense! 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 ¡Vamos mierda! Nadie pensó que íbamos estar aquí en el Maestro Square Garden ¡Nadie pensó! ¡Nadie! ¡Ni nosotros! ¡Nunca pensamos estar aquí! ¡Defense! ¡Y ahora está aquí venir abajo! ¡Lefense! ¡Defense! 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 ¡Garrala! Concha tu madre, increíble Acaban de ganar los 3 Acaban de ganar los 3 Los 3 van los 3 De nada, papá, Adel Todo el mundo Esto es increíble Increíble Segundo, 3 libre ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.